¡Santiago Tallero! ¡Pero no puedo creer! ¡Hola! ¡Hola! Ahora te consigo si en casa tengo que tener Le denme la viola ¡Qué bueno que viniste! ¡No lo puedo creer! Un ex patito feo No es muy feo igual que te diga un ex patito feo, ¿no? ¡Santiago Tallero! Que la agarro yo Estoy muy nervioso por este momento Porque no te conocía y... Eh... Prendelo y... Tiene que tener... ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo...? ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo ahora de tu vida? Estoy haciendo las giras con Sueña conmigo Que fue lo último que hice Las giras que yo las vi ¿Te las viste? Como perro y gato Como perro y gato Nooo... No sé de nada... De la Z a la... ¿Es el hermano? Sí, sí... ¿Comprendes a Sigurd? Sí, me encanta Sí, sí... ¿Y vos todo bien? Yo bien, muy contento ¿Pensadés dar algún tema mío? Sí, bastante, soy bastante... Eh... ¿Hacemos fotos? ¿Hacemos fotos? ¡Hacemos fotos! ¡NUDO! 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 ¡Hacemos fotos! ¿El sol está bien? Ya fue, porque no laそれで... Necesito azúcar Pero eso está en la carga de envío a domicilio No creo que me tome nadie Ni he pedido por él tan solo un paquetito Voy a llenar el charbon con ganas Con cosas que en verdad no necesito para nada Tan solo con mirarla a la cara Me muero de ganas, me muero de ganas Me enamoré de una cajera de cono y la cruz No sé cómo me está volviendo loco Y solo sé que de cintura para arriba es genial Aunque en sus palas no se ven, me da igual ¿Aguora con tarjeta o efectivo? Me congo que tiene un checar o si va de un peor Trae las cosas a mi casa Te juro que no te dejo volver esta caja Mientras te se aprietan los botones Que están muertos en un plastiquito que me mata Porque en todas las posiciones Cuando me haga el amor en mi casa Me enamoré de una cajera de costo y la cruz No sé cómo me está volviendo loco No sé cómo me está volviendo loco Y ya la 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 Yo te conozco Yo te conozco Y ya la 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 Yo te conozco ¿Está lindo o no? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Está bien. ¡Estoy loco!